La Mesa de Diálogo Nacional acordó el lunes implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mañana miércoles se realizará la tercera sesión de trabajo, con la agenda centrada en la necesidad de democratizar el país. Y para analizar el trabajo de esta mesa de cara a hallar una solución a la profunda crisis que vive Nicaragua, hoy nos acompañan en el estudio la doctora María Luisa Costa, presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, y el doctor Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Che Carlos, gracias por tenernos acá. Doctora Costa, ayer se hizo este acuerdo de que el gobierno tiene que aceptar y acatar estas 15 recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es esta una nueva condición para mantener las conversaciones dentro de este diálogo nacional? Pues es más bien un resultado del diálogo cuyos integrantes es Estado, y sociedad civil, ¿verdad? En muchas expresiones de sociedad civil, que estamos pendientes de lo que la Comisión Interamericana estableció en su informe, y que dentro de, en el seno del diálogo se le va a dar seguimiento, el Estado está comprometido de todas maneras, es su obligación darle seguimiento y aplicar las recomendaciones, pero de esta manera es una oportunidad para nosotros estar cerca, estar apoyando y estar vigilantes también de que todo eso se cumpla, lo mismo que la conferencia episcopal. Doctor Medina, hay un punto que es bastante importante y que ha llamado la atención, bueno, internamente en el país, pero también a nivel internacional, que es la creación de un mecanismo de investigación internacional, independiente, autónomo, para esclarecer lo sucedido en Nicaragua desde el 18 de abril. ¿Cree que hay voluntad política del gobierno para contribuir a que se forme este organismo internacional propuesto por la CIDH? Bueno, creo que va a ser una prueba más de la voluntad del gobierno de realmente buscar una solución integral a esta crisis, y a nosotros nos alegró mucho ver que la comisión recogió este tema, porque en las dos reuniones que nosotros tuvimos, la primera con los muchachos y con otros participantes en la mesa de diálogo, y luego cuando ellos visitaron el diálogo en sí, en el seminario, se les hizo ver el colapso de las instituciones en Nicaragua, principalmente a aquellas que están vinculadas con la impartición de justicia de la Corte Suprema, los juzgados, la fiscalía, y se les explicó que aquí mucha gente no cree ni en medidas cautelares, ni hace denuncias a la policía, porque no hay confianza, y mucho menos ahora, después de lo ocurrido a partir del 18. Me alegra que ellos lo hayan retomado y que lo hayan elevado a un órgano independiente internacional. Yo creo que ahora el reto está, como decía María Luisa, de que en esta condición de seguimiento que debe crearse dentro del diálogo con representantes del gobierno y representantes de sociedad civil, se comiencen a trabajar esos temas y a concretarlos. Y yo estoy seguro de que ese va a ser uno de los temas principales a los que les vamos a poner atención. ¿Pero qué tipo de presiones pueden hacer dentro de la mesa del diálogo para que el gobierno acceda a implementar estas 15 recomendaciones y principalmente un punto tan importante como este? Mira, para mí es la comisión, en sus diferentes grupos de técnicos que vinieron, se reunió con muchísimas personas. Habían colas, la gente poniendo, los ciudadanos poniendo sus quejas. Y una de las cosas que la gente les dijo fue que no creen en el sistema judicial, ¿verdad? Que nuestro sistema judicial está viciado, también es parte de haberse desmontado en estos 11 años toda la institucionalidad. Y, bueno, una prueba de esto es que vemos el caso de los dos jóvenes de Bluefields, ¿verdad? Que son dos jóvenes negros de la etnia criol que han sido presentados en los canales de televisión de la familia Ortega Murillo como culpables sin que haya habido un juicio, sin que un jurado lo haya visto, ¿verdad? En violación a derechos fundamentales, derechos humanos y constitucionales fundamentales como es la presunción de inocencia. Eso no abona a que el ciudadano de a pie, con muy corriente en Nicaragua, crea en sus instituciones. Al contrario, eso es demoledor para la justicia, para la administración de justicia en este país. Porque miles de personas han visto el video, sabían que Ángel Gaona, estos dos jóvenes que han sido culpables, que han sido tenidos como culpables ya, hay un linchamiento televisivo el que han hecho con esos dos jóvenes. Y a pesar de que la misma familia del periodista Gaona dice que no son ellos los culpables. Dice la familia, hay videos, hay testigos. Es por eso que es tan grave, ¿verdad? Es por eso que la desmantelación del sistema judicial y de todas las instituciones es obvio en Nicaragua. Entonces, ante eso que dice la gente, yo quiero justicia, pero esta justicia en Nicaragua no creo en ella. Y por eso es que la comisión, haciéndose eco de los centenares y miles de personas que entrevistaron, hace esa recomendación al Estado. Sin embargo, doctor Medina, el gobierno no parece estar dispuesto a tratar estos temas de profundidad, como es rescatar la institucionalidad del país. Vimos en la sesión de lunes que su principal exigencia era que se levantaran los tranques. ¿Qué lectura hace usted de esta posición del gobierno intransigente sobre estos temas? Bueno, era esperarse, ¿verdad? Y ayer, cuando los obispos nos pusieron sobre la mesa la agenda que se iba a trabajar ayer, que fue una agenda que se había comenzado a preparar en la sesión anterior, donde se nos pidió a los dos grupos que tratáramos de definir qué entendíamos nosotros por democratización en Nicaragua y que lo plasmáramos y que cuáles pasos deberían seguirse para restituir o rescatar lo que se ha perdido del avance democrático en el país. Y cada grupo puso sus ideas. Los obispos lo trabajaron y con eso nos pusieron sobre la mesa la agenda que íbamos a trabajar ayer, que surgió de lo que dijimos nosotros. El gobierno, en cuanto lo vio, porque el primer punto era mecanismos para reformas parciales de la Constitución que permitieran abrir las puertas a elecciones libres y transparentes. El gobierno inmediatamente dijo que esos temas ya chocaban con el marco constitucional actual y que no se podía discutir. Los obispos fueron muy firmes y esto yo creo que hay que decirlo. Dijeron, bueno, ustedes se pusieron de acuerdo con el mecanismo, con el procedimiento que estamos siguiendo. Esto lo discutieron ustedes, lo discutieron los amigos de la sociedad civil. Y nosotros, de lo que ustedes dijeron, fue que no lo estamos inventando. Así que esta es la agenda y con esto vamos a seguir trabajando. Después se interrumpió la discusión porque entró el tema del informe de la CIDH y no se ha sido discutiendo el tema de la democratización que va a ser el tema de mañana. Es obvio que el gobierno, y después oyendo lo que dijo la vicepresidenta en su intervención radial de todos los días, a medio día, de que ellos van a discutir cualquier cosa menos el marco constitucional del país, obviamente ellos van a tratar de darle larga, pero nosotros estamos convencidos de que este es lo que quiere el pueblo nicaragüese y que es la única manera, no solo de salir de esta crisis, sino de que el país se encauce definitivamente por un rumbo de estabilidad permanente, de desarrollo con justicia, de respeto a los derechos humanos. De manera que tendremos que encontrar los mecanismos para que el diálogo no se entrampe en esto. No va a ser fácil, pero estamos decididos a dar la batalla. Pero hay un acuerdo general de parte de este lado de la mesa del diálogo nacional de que una salida a la crisis que está afectando el país pasa por la salida del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo del Poder. Pues se han escuchado a los estudiantes, ya hemos escuchado a los estudiantes como parte de la mesa, como parte de la alianza que tenemos en la sociedad civil. Es el planteamiento principal y lo escuchamos en los medio millón de personas que estuvo en la calle, sandinistas y no sandinistas. Llega un momento en que este régimen ha colapsado. Son 11 años de desmontar todo el sistema jurídico institucional en este país y eso las personas lo resienten. Tal vez no lo pueden teorizar, pero realmente el caso más claro, podría decir, son dos, básicamente el caso de... son tres, pero bueno, son los tres. La asamblea, una asamblea que no tiene ninguna composición de... Teóricamente, técnicamente, institucionalmente, la asamblea nacional es el foro por excelencia donde todas las partes, todos los partidos y todos los ciudadanos deben tener la oportunidad de airar sus ideas, proponer leyes. ¿En qué se ha convertido la asamblea? En un lugar que pasan celebrando el día del niño, el día del perro, el día del astro, mejor dicho, no es esa la función. Si nos vamos al Consejo Supremo Electoral, colapsó. El gobierno no quiere leer, pero las últimas dos elecciones, 30% de la gente en un país donde íbamos el 90% de personas a votar fueron nada más, solo el 30%, ni siquiera el 38% con lo que el presidente ganó en el 2007. O sea, la gente no se quiere enfrentar, porque una cosa que tenemos que ver es lo cívico de este movimiento autoconvocado, hay civismo, la gente quiere el cambio en paz, la gente se siente ciudadana y lo está reclamando en paz. Y ya lo habían hecho cuando no fueron a votar. No fueron a votar porque si te ponías en una esquina llegaban con un tubo, 3, 4 motorizados, 20 motorizados y te pegaban. Y todavía está pasando eso en este país. La gente dijo, no me voy a exponer, pero no voy a ir. Ese fue un voto de disidencia, de castigo, de protesta. Sin embargo, doctor Menina, vemos que la pareja presidencial, el presidente Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, están aferrados al poder. Es decir, ellos no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a una salida. Sí, no, yo creo que el diálogo está sirviendo, va a servir y en la medida que vaya avanzando, yo creo que se van a ir poniendo sobre la mesa los grandes problemas que enfrenta Nicaragua y que tienen su origen en la forma en que el presidente y la vicepresidenta han venido conduciendo el país. Yo creo que va a haber un momento en que los amigos, compatriotas que están sentados al otro lado de la mesa tendrán que reconocer que aquí se ha venido desmantelando el sistema democrático, se ha venido instaurando una dinastía, y que todos los que están ahí que de alguna manera u otra lucharon por acabar con la dinastía somocista o se convierten en cómplices de una nueva dinastía que ya va a estar manchada en la sangre de estos 70 y pico hermanos nicaragüenses que han sido asesinados únicamente por protestar y asumir esa responsabilidad o se dan cuenta de que no pueden seguir siendo cómplices de un régimen que ha metido a Nicaragua en este enorme problema y tendrán que buscar una salida. Yo creo que el diálogo les ofrece a ellos y al gobierno también, pero yo cada vez tengo menos esperanzas de que presidente y vicepresidente van a aceptar de que Nicaragua está viviendo una nueva realidad que la Nicaragua de hoy ya no va a volver a la Nicaragua de antes del 18 de abril y que lo que les quedaría es o ser partícipes de alguna manera en reconstruir el país o construir el nuevo país por el que la gente se está movilizando o asumir la enorme responsabilidad histórica de ser los destructores de Nicaragua de un engaño histórico también al pueblo de Nicaragua que creyó en ellos que eran los que iban a traer la paz, la democracia, el progreso, la justicia social y que nos están encaminando a otra dictadura tan brutal y sangrienta como la de los Somoza. Pero aquí entonces una pregunta clave es, doctor Acosta, si el gobierno se mantiene, si el presidente Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo se mantienen en su posición intransigente ¿qué futuro tiene este diálogo? Mire, nosotros estamos ahí para darle una oportunidad a la paz les estamos dando la escalera de oro para que se bajen del caballo y ellos puedan, la gente pide que se vayan, piden que se vayan del país, piden que dejen el poder ellos son funcionarios públicos, ellos son nuestros servidores públicos y en algún momento ellos se van a dar cuenta de eso la gente ya dijo, la gente lo ha dicho, medio millón de personas lo ha dicho y quieren que se vayan y sobre todo después de la masacre porque la gente en Nicaragua es generosa pero llega un momento en que cuando estamos ante una masacre de instituciones que también son pagadas con nuestros impuestos que son creadas para que nos cuiden, para que nos protejan y estas se vuelven contra nosotros y nos asesinan quién en Nicaragua puede vivir en paz quién en Nicaragua puede sentirse seguro quién en Nicaragua quiere vivir y heredar un estado de esta manera para sus hijos llegó un momento en que se rompió las cosas llegan a su límite yo creo que llegamos al límite de soportar o de disimular o de querer y ellos también van a llegar a su límite y ojalá que sea antes y no después cuando sea demasiado tarde los obispos tienen un plazo, un mes, o sea que comenzó a correr desde la semana pasada para ver resultados concretos si al cabo de un mes no hay resultado creo que los obispos serán los primeros en decir bueno hicimos lo que se pudo y en ese sentido que opciones quedan entonces, se puede esperar una escalada de las manifestaciones se puede esperar una posición más dura de represión del gobierno del presidente Ortega o que la gente termine desanimándose bueno, todas son posibles pero viendo cómo se ha comportado hasta ahora el pueblo de Nicaragua viendo la unidad que hay hasta ahora dentro de los diferentes sectores que representamos a la sociedad civil en el diálogo que yo espero que se siga consolidando y manteniendo yo creo que entre esos sectores tendrá que decidirse cuál va a ser la forma de reaccionar ante la obcecación del gobierno y el no querer reconocer que hay una nueva realidad en Nicaragua en la que todavía ellos podrían tener oportunidad ellos tienen enormes intereses que seguramente querrán de alguna manera defenderlos y yo creo que el pueblo de Nicaragua dentro de sus generosidades estaría dispuesto a buscar una salida para eso pero lo que sí nos vamos a permitir es que se nos siga haciendo creer de que vivimos en el país más maravilloso más pacífico, más tranquilo del mundo, más democrático cuando todo era una farsa y que se mantenía mediante la represión y la amenaza entonces yo creo que esos escenarios habrá que verlos todos son posibles y si estamos empeñados en el diálogo es porque uno de los escenarios sería el aumento de la represión la respuesta violenta también del pueblo que de alguna manera tendrá que que defenderse frente a la amenaza del gobierno y nadie quiere ese escenario sangriento, violento y por eso seguimos empeñados en el diálogo yo creo que puede haber otro escenario en la medida en que sectores hasta ahora afines al gobierno se den cuenta que no pueden seguir manteniendo esta mentira de una revolución traicionada engañada y que tienen un gran líder de izquierda de la revolución mundial al frente de ella yo creo que hay muchas cosas que pueden pasar y yo creo que lo positivo del diálogo es de que a todos nos está haciendo reflexionar hablar que antes no lo hacíamos y a buscar soluciones al final yo creo que entre todos vamos a encontrar la mejor solución posible para Nicaragua el gobierno metió ayer un nuevo actor en esta mesa de diálogo que es la organización de estados americanos el canciller Moncada dijo de que se está negociando un acuerdo con el secretario general y el presidente Ortega en Washington que opinan ustedes de este anuncio que hizo el canciller Moncada ayer en la mesa de diálogo y como puede influir este nuevo actor la OEA en esta mesa en estas discusiones bueno después de la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después del informe que ellos han informe preliminar que ellos han presentado la comunidad internacional toma muy nota muy de cerca de lo que una institución tan seria tan profesional tan íntegra como es la Comisión ha dicho además que son los únicos que han venido en el terreno in situ y han hecho su investigación en campo ¿verdad? entonces cualquier cosa que cualquier institución política como la OEA vaya a hacer la tendrá que hacer basada en lo que la Comisión ha lo que del informe que la Comisión ha realizado nosotros ellos hablaron del acuerdo que tenían con la OEA para la cuestión del sistema electoral que se inició hace años ¿verdad? un par de años creo entonces eso está desfasado nosotros después del 18 de abril de 2018 vivimos en otra Nicaragua el contexto político y social y económico de este país es otro y por lo tanto ninguna institución internacional va a perder su prestigio por trabajar con bases desfasadas y la Comisión es bienvenida el secretario general Almagro y ese grupo de trabajo el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos todos son bienvenidos y necesitamos ese tipo de apoyo para salir de este atolladero queremos una salida cívica legal diplomática y jurídica para Nicaragua nadie quiere la guerra la guerra no nos sirvió de nada hace 40 años estábamos sacando un dictador y ahora tenemos que sacar a otro pero ahora nadie quiere poner su sangre y nadie tiene por qué poner su sangre si somos ciudadanos y los gobiernos son nuestros servidores públicos y ya se le venció su tiempo sin embargo llama la atención doctor Medina que el secretario general Almagro mantenga una posición no tan beligerante en el caso de Nicaragua como la que ha mantenido con Venezuela por ejemplo o incluso con Honduras ayer en Washington hubo una actividad relacionada a Nicaragua y él hablaba de que la salida aquí van a ser elecciones libres y transparentes manteniendo el discurso que ha tenido como dice la doctora Costa desde hace dos años sobre la situación del país ¿qué opinión tiene usted de esas declaraciones titulantes del secretario general? son lamentables y muestran un desconocimiento total de lo que está ocurriendo ahora en Nicaragua y sugiere también pues de que hay algún tipo de componenda política entre el gobierno y él como secretario general porque no creo que esta sea la posición de la organización en general nos anunciaron que ellos van a llegar mañana y nosotros esperamos que llegue porque creo que van a tener que escuchar que es lo que nosotros los nicaragüenses pensamos de lo que es la Nicaragua de hoy en mayo del 2018 cuál es la valoración que nosotros tenemos de este de este gobierno y una de dos o ellos revisan lo que se ha hecho hasta ahora y eso es un tema del diálogo o continuamos con la hoja de ruta que ya nosotros estamos preparando dentro del diálogo para tratar esos asuntos que hasta ahora la OEA en realidad no los ha tratado yo creo que ha tenido suficiente tiempo para mostrar resultados nosotros ayer dijimos de que estos arreglos han sido totalmente faltos de transparente de espaldas al pueblo no conocemos absolutamente nada el canciller dijo que todo estaba en la página web de la OEA todos los acuerdos y los documentos los hemos buscado y los únicos que encontramos son del 2008 o sea no hay nada de estos últimos acuerdos que siguen en secreto entonces y eso yo creo que es parte del problema que tenía Nicaragua hasta el 18 de abril y que ya debe quedar para siempre en el pasado o sea aquí la OEA mañana va a tener que escuchar cosas que seguramente no le van a gustar mucho pero tendrán que tendrán que escucharnos porque si ellos están prestando para una maniobra diversionista y lo mismo que la fiscalía con sus investigaciones la comisión de la verdad del diputado Porra y esta maniobra con lo de van dentro del mismo esquema y para nosotros eso es totalmente inaceptable después de que la conferencia episcopal tomara esa enorme decisión de volver a transmitir en vivo el diálogo y de alguna manera restituir el derecho de los nicaragüenses al acceso a la información a estar informados y saber lo que está pasando en un momento trascendente para la historia del país la gente en las redes sociales mantenía una exigencia política que era por qué el presidente Ortega por qué la vicepresidenta Murillo no están sentados en esa mesa dando la cara y negociando esta es una de las posiciones políticas de ustedes ustedes han exigido que ellos se presenten en el diálogo Mira yo los muchachos pidieron eso también pedimos nosotros pues acuerpándolos a ellos el cese de la represión verdad hemos pedido varias cosas pero lo que han en su sapiencia y en su actuar los obispos pues hemos empezado el diálogo a pesar de que todas esas cosas no se cumplieron verdad pero ellos están muy pendientes si ustedes están viendo están viendo al diputado Edwin Castro y al propio canciller hablando por teléfono en todo momento muchas veces tienen una posición hablan por teléfono y la posición es totalmente diferente después de la llamadita o sea que bueno están utilizando por decirlo de alguna manera los medios tecnológicos de punta para estar presentes aunque de cuerpo no estén presentes pues están totalmente omnipresentes por medio de los celulares de estos dos funcionarios muchas gracias muchas gracias doctor Mirina muchas gracias doctora Costa por estar con nosotros gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo un saludo Gracias.